Solo 11 minutos de ejercicio moderado al día pueden reducir el riesgo de muerte prematura. Así lo determinó el estudio más grande hecho sobre este tema por el British Journal of Sport Medicine. Este estudio evaluó a 30 millones de personas durante tres años y los resultados muestran que las personas que eran moderadamente activas durante 75 minutos por semana u 11 minutos al día tenían menos riesgos de morir de forma prematura y de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o incluso el cáncer. Y es que una de cada 10 muertes entre los 30 y 70 años podrían haberse evitado haciendo esa actividad física. 11 minutos al día es casi la mitad de los 20 minutos de ejercicios diarios recomendados por la OMS y los CDC, tiempo que hay que destacar no cumple ni la mitad de los adultos en este país. Este tiempo puede hacerlo en caminatas rápidas o jugando activamente con sus hijos o nietos. Así que ahí tiene la información, como ve, no es necesario pasar horas en un gimnasio. Cualquier actividad moderada que eleve su ritmo cardíaco es suficiente para tener un estado físico saludable.